Este fin de semana es la última oportunidad de visitar la exposición del goce privado al deleite público, colección Ramón Alcázar, que se exhibe en el Museo Palacio de los Poderes en la ciudad de Guanajuato, donde concluirá su ciclo el 18 de febrero. La exhibición es posible gracias a la unión de esfuerzos entre el gobierno de dicho estado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y se caracteriza por presentar objetos como sellos y armas que destacan por la belleza de su elaboración, materiales de hechura y utilidad. La curadora de la muestra e investigadora del Museo Nacional de Historia, Thalía Monterresinas, destacó que la colección reunida por Ramón Alcázar Castañeda brilla por su variedad y autenticidad, de la cual se exhiben sellos y armas. Una característica muy particular de los sellos que provinieron de la colección Alcázar es que son sellos particulares. Tenemos una matriz para tinta con su unión de cobre y la empuñadura de cristal. Estas piezas van a reflejar el gusto por el propietario, así como la manera en que quería que fuera identificado a partir principalmente de las cartas, que era donde se iban a plasmar los monogramas. El arma me va a decir el tamaño de quien la está utilizando, un derecho y un revés, que me cuide mi mano, tenemos el guardanudillos, el pomo, y quiere decir que esta arma iba a estar en contacto con otra porque tiene esta pieza que va a hacer que en el combate yo le quite al contrario su arma. La exposición del goce privado al deleite público, que exhibe 259 piezas del acervo de casi 3.000, fue montada en el Museo Palacio de los Poderes de Guanajuato como un adelanto de la celebración por el centenario de dicha colección como un patrimonio cultural del Estado mexicano. Se trata de un primer paso a la exposición que, con motivo de dicha efeméride, organiza el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec en este mismo año, de acuerdo con un comunicado del INE, Notimex.